Agua Marina Hoy sé que el amor existe pero un día se va Hoy sé que el amor existe pero por un tiempo Errante como ella sabe y se va con el viento El amor se va de ti El amor se va de ti Hoy sé que lo que he vivido es pura fantasía El amor aunque no quieras se va de tu vida Puedes empeñar promesas pero no se queda El amor se va de ti El amor se va de ti El amor se va, el amor se va Como el niño que crece en tus manos y de pronto quiere libertad El amor se va, el amor se va Cuántas veces me viste tus besos y ahora sé que nunca volverá El amor se va, el amor se va El amor se va, el amor viene por la noche con el día se va El amor se va, el amor se va Un pasajero todo el tiempo viene y se va El amor se va, el amor se va, el amor se va Hoy sé que el amor existe pero un día se va Hoy sé que el amor existe pero por un tiempo El amor se va, el amor se va, el amor viene por la noche con el día se va El amor se va, el amor se va Como el niño que crece en tus manos y de pronto quiere libertad El amor se va, el amor se va Cuántas veces me viste tus besos y ahora sé que nunca volverá El amor se va, el amor se va El amor se va, el amor se va El amor se va, el amor se va Deja tu vida, no recuerdo que te hace llorar El amor se va, el amor se va El amor se va, el amor se va Siempre hay amores que en tu vida no se quedará Agua varía, sentimiento Puro corazón Puro corazón